A ver, buenos días niños, nosotros tenemos tres rollitos de papel higiénico, ya, mire, uno, dos y tres, sí, usted tiene también papel de regalo y yo voy a medir, voy a medir cuántos centímetros tiene este rollito de papel y voy a cortar una tirita larga y le voy a forrar con mi papel de regalo a este tubito. Primero vamos a forrar el primer tubo, en este momento póngase a hacer, a ver, yo también me voy a poner a hacer y voy a trabajar, ¿sí? Por favor. ¿Ya? ¿Ya veo? ¿Ya había de hacer? Dígame. El profe y él, es que a mí nosotros no teníamos, mis abuelitos me ayudaron a recortar así como, es que en Navidad me dieron un cartoncito así decorado con esto y ya les hicimos como círculos. A ver, me espera un ratito, por favor, yo le he pedido papel, estos rollitos de papel, ¿sí? Y me espera, por favor, no me interrumpa, saquese eso que tiene en la boquita, por favor. Vamos a medir y vamos a forrar el primer rollito. A ver, le veo. Yo también quiero ir trabajando con usted y vamos a trabajar en completo silencio, por favor. Vamos, mida, por favor, y vamos a pegarle, ¿sí? Vamos a medir una tirita y vamos a trabajar y le pegamos todo alrededor, ¿sí? Sí, por favor. ¿Una tirita o todo? Todo, todo, todo alrededor vamos nosotros a pegar. Ya le indico. Mire, yo ya medí y voy a ir pegando. ¿Cómo voy a pegar? Mire, voy a pegar así hasta que todo el tubito quede forrado. Así, así le va a quedar, mire. Así le va a quedar, ¿ya? Quiero, quiero, solo quiero que forre el primero. Estamos con el primero. A ver. Profe, no puedo salir porque forre lo vivo. Ya, mi amor, pero no se olvide de trabajar. Va a forrar los tres rollitos de papel. Vamos, mire. Y va a ir pegando, ¿sí? Va a pegar. Yo ya voy a pegar mi primer. Mire, coge goma y pega, ¿sí? Tienen que quedar bien pegaditos, ¿sí? Vamos a pegar, ¿ya? Va a ir pegando. Bien bonito va a ir pegando porque vamos a hacer un adorno hermoso. Vamos, vamos, corazones. Pegue, mire. Coloca gomita que no se le moje, ¿no? Mire, coloca goma y va pegando. Mire cómo va a ir pegando, vea. Pega ahí y pasa sus deditos, vea. Sus deditos, ¿sí? Y va a pegar todo el contorno del tubito de papel, ¿sí? Lo podemos pegar también con silicona. Si es que tiene, sí, que no se le, no se le, eh, remoje nomás. Que no se le moje mucho el tubito, ¿sí? Esta clase vamos a realizarla en dos o tres pasos. Vamos a ir haciendo. Mire, profe. ¿Ya? Muy bien. Yo ya le indico el mío. Me espera ahí porque el otro le vamos a cortar un poquito, ¿sí? Ya. Vamos a ir pegando bien bonito. Péguele bonito, que no le quede chueco ni que le falte nada, ¿sí? Por favor. Con papel de regalo. Y si no tiene papel de regalo, haga con el papelito que usted tiene, pero me hubiera gustado con papel de regalo porque van a quedar muy bonitos, ¿sí? Ya. Vaya pegando. Luego de que ya terminó de pegar el papelito en un tubito, nosotros vamos a coger el otro tubito. Espéreme un minuto nomás, porque ahí me gusta que se pegue bien. Vaya haciendo despacio nomás. Yo le espero. Ya, espéreme un minuto. Mire, su tubito ya quedó así, pegadito, ¿no? Ahora, vamos a coger el segundo tubito, por favor. Coja su segundo tubo. ¿Y qué vamos a hacer? El primer tubito tenía 9.5. A este tubito le vamos a dejar de 7 centímetros. Voy a medir 7 centímetros y voy a dejarle de 7 centímetros. Quiere decir que voy a cortar un poquito. Corte, por favor, del segundo tubito. Mida y le va a dejar de 7 centímetros. Sí, profe. Sí, muy bien. Ya, el otro tubito va a dejarle de 7 centímetros. Vaya midiendo. 7 centímetros. Sí, le corta alrededor de 7 centímetros. Sí. Vamos. Y así mismo le vamos a ir forrando todo el contorno. Mire, como yo ya medí y mi tubito quedó de 7 centímetros, mire, yo aquí alrededor le voy a hacer una linecita con lápiz para cortar. Voy a cortar desde la parte de arriba. Mire, cojo el tubito así y corto hasta donde me dio los 7 centímetros. ¿Ya? Y le voy a recortar esta parte de acá. Que quede de 7 centímetros, por favor. Y voy a volverle a forrar. Le vuelvo a forrar, ¿sí? Le vuelvo a forrar. Vaya cortando despacio. ¿Sí? Corte y le va a volver a forrar. Mida 7 centímetros del tubito de papel higiénico y la parte que le subra yo va a cortar, ¿sí? Que quede de 7 centímetros. Mire, ahí a mí me quedó ya de 7 centímetros. Más pequeño, mire, ¿sí? Esa es la idea. Y por favor, forrele. Forrele de nuevo. Ya. Vamos a forrarle. Asimismo, mide el papel de regalo, mide una tirita de 7 centímetros larguita y va a forrarle, ¿sí? Sí, profe. Ya. Muy bien, de 7 centímetros, mire. 7 centímetros. ¿Sí ve la diferencia? Es más pequeño que el primero. Ya. Le va a forrar. Córrele, por favor. Le cortamos, dale. Sí. Córtele. Córtele así alrededor. Córtele. Mire, yo ya le corté. Y le vuelve a forrar. Que quede de 7 centímetros. Yo ya voy a forrarle de nuevo. Cojo papel regalo y le vuelvo a forrar, ¿sí? No desperdiciará el papel porque vamos a seguir trabajando con papel regalo, ¿sí? Yo también aquí tengo mi papel, pero yo cuido mucho porque no podemos estar contando cada rato. ¿De 7 centímetros, profe? De 7 centímetros, ¿sí? Y le forra de nuevo. Va a forrar de nuevo el tubito de papel higiénico. Mire, ya tengo el papel. En este momento yo voy a medir 7 centímetros y voy a proceder a pegar. El papelito de 7 centímetros. De 7 centímetros. Mire, profe. A ver. Muy bien. Ya. Déjale a un ladito y por el de 7 centímetros. Profe, ¿hay que hacer, hay que recortar solo uno? No. El primero ya tenemos. El primero no recortamos. Borramos todo el tubo de papel. El segundo ya recortamos y dejamos en 7 centímetros. Mira, corazón. 7 centímetros, ¿sí? Y este le voy a volver a forrar con papel regal. Fórrele, por favor. Fórrele. Ya le indico cómo. Ya le indico cómo queda. Hay que borrarle dos veces al pequeñito que cortamos que debe quedarle 7 centímetros. A ver, mi amor. El primero, borramos todo. No recortamos. El segundo, el segundo rollito de papel higiénico, el tubito, cortamos, medimos así. Mira, mija, medimos y le corto de 7 centímetros. Corto un pedacito y vuelvo a forrar, ¿ya? Fórrele, por favor. Va a forrar el tubito. Ya le indico cómo queda. Usted va a ir trabajando conmigo aquí. ¿Ya? Yo ya estoy forrando. Ya. No tiene que quedarle arrugado. Tiene que quedarle bien bonito para que nos salga hermoso el adorno. ¿Sí? ¿Ya? No, profe. Ya. Corre, por favor. Corre. ¿Qué estamos con el tercer tubito? Espéreme un ratito. Estamos despacito trabajando. Esperemos a los otros amiguitos, ¿sí? Vamos a esperar a los otros amiguitos. Miren niños, hemos forrado ya dos, miren. Y miren cómo están los portes. Miren cómo quedan los portes. Vamos a coger el tercer rollito. Miren, vamos a coger el tercero. Y vamos a medir cinco centímetros. Solo cinco centímetros. Miren cinco centímetros. Miren, miren. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y va a recortar de cinco centímetros el otro tubito. No, si ve, cinco centímetros. Quiere decir que yo voy a recortar todo esto y le va a volver a forrar. El uno era todo el rollo, todo el rollito. Le forro. El segundo era de siete centímetros. Y el tercero va a ser de cinco centímetros. A ver, le veo, por favor. Le veo. Corre, por favor. Corre, bien bonito. Vaya recortando de cinco centímetros. Mido. Mido cinco. Mire cómo yo estoy midiendo. Aquí es cinco. ¿Ya? Y así voy a ir recortando. Cinco centímetros. Todo el contorno tiene que medir cinco centímetros. Y recorta. ¿Sí? ¿Sí? Y así mismo le forramos. ¿Ya? Yo ya medí. Mire, tiene cinco, cinco, cinco. Voy a hacer una línea invisible para no cortar mal. Y forro el tubito. ¿Sí? Vamos, mis niños. Forro el tubito. ¿Ya? Vamos. Recorte. Y. Le forro. ¿Sí? Le forro los tres procesos. Mire. Mire cómo yo voy cortando. Este mide cinco centímetros. Espéreme un ratito. Vamos a ir forrando. Corre, por favor. El que ya terminó me espera. Quiere decir que está súper bien su tubo, ¿no? Vamos. Vaya recortando por partes. Para que no se le vaya chueco, ¿sí? Pero se toca cortar el tubito. Sí, claro. Por eso le digo corte de cinco centímetros. Estamos midiendo. Cinco centímetros corte. Y volvemos a forrar. Cortita. Sí. No hay que cortar el rollo. Mire. Ya corté. Mire. Corté así. Este de cinco centímetros. ¿Sí ve? Cinco centímetros. El rollo entero. Siete centímetros y cinco centímetros. ¿Sí ve la diferencia? Vea. ¿Cómo le va a quedar? Asimismo, le forro con papel. Si usted tiene otro papel de regalo de diferente color, hágalo. Le va a quedar muy bonito. ¿Sí? Voy a volver. Profe, ¿qué es? ¿Qué metros hay que cortar? A ver. ¿Y, profe, qué es esto? Escuchen. Este lo cortamos. El primer rollo queda entero. El segundo rollito mide siete centímetros y cortamos. Y el tercero mide cinco centímetros y cortamos. Luego cortamos. Yo ya tengo de los tamaños. Ya. Me espera, por favor, ahí. Si usted ya tiene, espérese, por favor. ¿Sí? Profe. Mande. Ahí está bien. A ver, indíqueme. Ya. Siga con el otro. Ya. Siga con el otro. Vamos. Corre los tubitos. Corre. Corre, por favor. Y pegue. Pegue. Que no se le... Moje mucho el tubito para que no se arrugue el papel. ¿Sí? Pegue bonito. Por eso yo estoy yendo muy despacito para que todos estén conmigo. ¿Sí? Son materiales que tenemos en casa. Nos está pidiendo cosas muy caras. Miren. Yo ya voy a forrar mi otro tubito. Y le indico cómo van a quedar. ¿Sí? Siga forrando. Miren, niños, cómo quedan. Les indico. Vean cómo quedan. ¿Sí? Vean. Más cerquita le voy a indicar. Miren. Así tiene que quedarle. Grande, mediano y pequeño. Grande, mediano y pequeño. El primer tubito no recortamos. Lo pegamos tal cual como está el tubito. El segundo mide 7 centímetros y el tercero 5. Y mire cómo nos quedó. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Ahora sí me va a escuchar. Nosotros vamos a trabajar en esta clase hasta este paso. ¿Sí? En la siguiente, escúcheme, en la siguiente clase nosotros vamos a terminar de trabajar. ¿Sí? A terminar de hacer nuestro adoro. No.